Bienvenidos a un nuevo reto del Encuentro Matemático. Hoy llegó la hora del reto codificado. ¿Alguna vez has tenido que guardar un secreto? ¿Cómo envías un mensaje que solo el destinatario podrá entender? El desafío de hoy está relacionado con los mensajes encriptados. Te mostraremos un ejemplo y deberás descifrar el mensaje que preparamos para vos. Sin más preámbulo, manos a la obra.